miren amigas que preciosa mi casa aquí de salado mi otra casa que de donde me moví yo y bueno aquí hemos llegado y nos vamos a ir a comprarle el carro el carro vamos a ir a comprar hay les a buscar su anillo para su graduación acá también viene mi moises hay moises que pasó nos vamos hacia los ángeles a buscar su anillo de migordis para su graduación son primeramente dios este lo encuentremos así es que ya les enseño un poquito pero miren mi casa que hermosa tantos recuerdos en esta casa de mis hijos amigas miren la casa más grande más grande de la cuadra preciosa mi casa y bueno esa 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 fence que ustedes ven allá la puso junio la hizo junio para mi nieto julio para que no se nos salga no porque tenemos esta acá pero de todos modos ella hizo junio para mi nieto julio para que no se nos salga no por qué tenemos esta acá pero de todos modos ella hizo esta. Así es que, amigas, nos despido. Les enseño ya en Buscando el Anillo de Liz. Miren, amigas, estamos llegando a Los Ángeles y vamos directamente al downtown de Los Ángeles a buscar ese famoso anillo. Así es que, Los Ángeles, we're coming. Di hola, mami. Hola, hola. Miren la más que hermosa vista. Estamos llegando a Los Ángeles, California para vamos a caminar todo el centro, vamos a estar shopping around para ese famoso anillo de mi hija Lizeth para su graduación. Miren, amigas, lo que encontramos aquí en Los Ángeles. Muchos homeless. Muchos homeless. Muchas personas que viven en la calle. En estas áreas tan bonitas. Amigas, el centro está todo bajo construcción, ¿verdad, mami? Sí, están renovando mucho. Miren estos edificios. 24 horas de public parking. Este ha de ser como un... Mira estos lofts acá arriba. Amigas, yo tengo un apartamento aquí en Los Ángeles. Un condominio. Un condominio, perdón. Este, pago como 15 mil al mes, pero... Ay, amigas, también eso no es nada. Mira. Todo bajo construcción. Vamos a tratarnos de parquear. Mira, aquí están grabando algo del cine, mira. Oh, sí. Mira, todas las cámaras ahí están. Oh, sí. Mira donde presentamos nuestra licencia de broker, aquí. Sí. En la spring y la tercera está el Ronald Reagan, aquí donde están las banderas. El Ronald Reagan Building, donde se presentan los exámenes para profesionales. Está en este edificio que se ve allí, donde están las banderas. ¿Te acuerdas que nos parqueamos aquí en este public parking? Ahí fui para mi real estate, ¿no? Sí. Oh, no, para la seguranza. Ahí fue donde finalmente la pasé. Bueno, nos tenemos que parquear por aquí adelante en las siguientes... Bueno, vamos a buscar un parking y ya regresamos, amigos. Hola, amigas. En Los Ángeles, California, en este hermosísimo lugar. ¿Qué tal? Miren qué hermoso. Tenía años que no venía a Los Ángeles, y para mí es un gusto estar aquí, en el centro de Los Ángeles. Calavera burrito. No, güey. Miren, downtown donuts. Miren, amigas, la vida aquí. Presence, got it. Miren qué hermoso lugar. Vamos a salir a la calle Broadway. Tenemos en la calle Spring. Miren qué hermoso lugar. Hola, mamá. Hola, mamá. Totalmente, porque la gente a veces viene y me dice, oye, pues no, por eso es de ándele, aclaro. Esta piedra lleva un acabado abajo. Mira qué bonita. ¿A ti te gusta? Miren, amigas, ¿cuál otra opción tenías? ¿Cómo está? ¿El calor te sacó? Bueno, amigas, aquí estamos buscando ese famoso anillo para la nube. No sé, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? Adiós, ¿qué? Bueno, te ayudo. ¿Qué? Una cadena para esos avances tan grande. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Y miren que edificios tan hermosos. Así es que seguimos buscando ese famoso anillo de lágrimas. ¡Vete! ¡Looky! ¡How cute! Now they put air conditioning. Ya vamos a ordenar ese famoso anillo aquí y él va a ser la estrella, el que nos va a hacer ese anillo posible. ¡Bye! Mira, mira, ya vamos a hacer una recuna. Una, dos, tres. Amigas, ya nos vemos para el carro. Hemos terminado esta caminada y déjenme decirles que ha sido un placer estar aquí en Los Ángeles en la Broadway y entre las 6 y las 5. ¡Bye, bye! ¡Nos vemos! Bye, bye! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ay, Weil! ¡No vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.